Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Salga de la rutina de crianza moderna y comience a seguir sus propios valores y preferencias. Si eres padre, estás familiarizado con la agotadora rutina moderna de expectativas, elecciones y presión de la crianza. Por suerte, hay una manera de detener esta locura. Lo más probable es que ya tengas todo lo que necesitas para una gran vida familiar, tiempo, amor y probablemente suficiente dinero para las necesidades básicas. El estrés y los obstáculos provienen de la abundancia de opciones, cosas, obligaciones y culpas. La elección es maravillosa, pero la increíble variedad de opciones actuales, desde filosofías hasta artilugios, es abrumadora. Sin embargo, la crianza minimalista no consiste en reglas estrictas ni en vivir como un monje, sino en darse el permiso de rechazar expectativas imposibles y las llamadas formas ideales de crianza. Se trata de vivir una vida feliz que se ajuste a tus valores personales, no a los de los demás. Criar de esta manera fortalece a sus hijos y les permite crecer. Estos son algunos pasos para comenzar con la crianza minimalista. Comience con una nueva mentalidad que desafíe la demanda moderna de los padres de más. Una forma de hacerlo es dejar de compararse con otros padres. Incluso si sus hijos tienen más juguetes, sacan mejores calificaciones y realizan más actividades, su estilo de crianza todavía no es el suyo. Cada uno tiene que desarrollar su propio camino único. Para ello, debes conocerte a ti mismo y a tu familia. Es posible que tu familia quiera cosas diferentes a las tuyas, si tú anhelas la aventura y los viajes, pero tu familia no, no deberías centrar todo en viajar por el mundo. Luego, abandona la idea de ser perfecto. En su lugar, intenta mejorar poco a poco. Ten en cuenta que no estás solo en tus dificultades, y que otros padres comparten las mismas preocupaciones, así que habla de tus experiencias con ellos. Por último, recuerde que más no significa necesariamente más seguro o mejor. El futuro de su hijo no lo determina su primer violín. La verdadera importancia radica en estar presente, minimizar y ser feliz, contigo mismo. La crianza minimalista tiene que ver, en última instancia, con usted. Hay una gran cantidad de buenos consejos por ahí, pero eso no significa que tengas que acatar todo lo que escuchas y lees. De hecho, sería útil hacer todo lo contrario. Debes aprender a confiar en ti mismo, en tus intereses y decisiones. Disfrutar de tus propios intereses y querer cosas para ti es saludable, y debe ser una parte importante de la vida cotidiana. Debes sopesar tus propias decisiones con los consejos de los libros o de otros padres. Por ejemplo, es posible que otra persona le diga que ahora es el momento adecuado para que su hijo comience a dormir en su propia cama, solo para que llore durante semanas. En este caso, puede deducir que, después de todo, no era el momento adecuado en su situación. Es natural que te sientas inquinado a seguir al rebaño, pero tu vida es única para ti, por lo que tienes que descubrir tu propio camino. En última instancia, tienes que ponerte en el centro de atención. Tú eres tu principal prioridad. Solo cuando te tratas bien permites que esta bondad brille en tus relaciones con tu pareja, tus hijos, tus amigos y tu comunidad. No caigas en la trampa de ver el cuidado personal como algo egoísta, muéstrales a tus hijos que ser padres no consiste en perderte a ti mismo. El cuidado personal es una parte fundamental de vivir una vida sana. Esto no significa abandonar a todo el mundo durante semanas de soledad, puedes empezar de a poco. Por ejemplo, permítete preocuparte por tu aspecto. Incluso si trabajas en casa, quítate tus viejos pantalones de yoga de vez en cuando, y ponte algo que te haga sentir bien. También dedique tiempo a su pareja. Parte de cuidar de uno mismo es cultivar esta relación. En lugar de centrarse en salir adelante y gestionar la logística familiar, vuelva a dejar espacio para la diversión inútil. La crianza minimalista te dará el tiempo y el espacio para recordar quién eres y en quién quieres convertirte. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? El tiempo es limitado, por lo que hay que organizarlo, priorizarlo y gestionarlo. En este punto, la crianza minimalista puede parecer demasiado buena para ser verdad, ¿cómo puedes encontrar más tiempo para ti sin dejar de ocuparte de todo lo demás? La respuesta es la gestión del tiempo. El tiempo es un recurso limitado. Pero en lugar de preguntar, ¿cómo puedo incluir todo? Pregunte, ¿qué es lo más importante para encajar? Para averiguarlo, debes conocer el ritmo de tu familia y permitir cierta flexibilidad. Digamos que te levantas temprano, podrías intentar trabajar por la mañana y descansar por la tarde. Del mismo modo, si su hijo adolescente es noctámbulo, no lo obligue a estudiar temprano en el día. Deja que se queden despiertos si van a usar ese tiempo para estudiar. Asegúrese también de programar con prudencia. Reserva tiempo para ti durante tus horas doradas, los momentos en los que tu energía está en su punto máximo, luego reserva tiempo para la familia y, al mismo. Tiempo, deja un tiempo de transición intermedio. Para facilitar aún más la gestión del tiempo, puede priorizar sus actividades, lo que facilitará su realización. Enfréntese primero a las cosas difíciles para tener suficiente energía para ellas, y deje tiempo para encuentros fortuitos, tiempo sin nada que hacer y tiempo libre para sus hijos. Además, permítase rechazar las actividades que usted y su familia no desean realizar. No dejes que las obligaciones agoten tu tiempo. Por ejemplo, si tiene una familia numerosa, no tiene que ir a todas las reuniones familiares. Si no te llevas muy bien con tu tío o abuelo, dile feliz cumpleaños si lo ves, pero no pierdas horas aburriéndote en su fiesta de cumpleaños, solo por deber familiar. Por último, darles a sus hijos las tareas del hogar lo antes posible también ayuda a administrar el tiempo, y hace que se sientan más como miembros valiosos de la familia. Ahora que tienes tiempo, el siguiente paso es conseguir algo de espacio. Tener menos cosas te ayudará a ser un mejor padre. ¿Te sientes abrumado por la cantidad de cosas que tienes tan pronto como llegas a casa? Bueno, saca las bolsas de basura, es hora de ordenar. La crianza minimalista no se basa en la privación, aún así, puedes disfrutar comprando cosas. Pero hay muchas cosas a las que nos aferramos por motivos puramente emocionales. La clave es centrarse en el valor, y conservar las cosas solo si las amas absolutamente. Es muy fácil acumular cosas cuando hay espacio para guardarlas. Pero, ¿qué tal dejar vacíos los espacios vacíos o incluso mudarse a un lugar más pequeño? Intenta ser más consciente cuando compres y pregúntate, ¿realmente necesito esto? Esto podría limitar la entrada de cosas nuevas, pero es posible que aún tengas demasiadas cosas. Así que, empieza a ordenar. Para muchos, la mera mención de ordenar es abrumadora, pero puedes empezar de a poco. Para cada objeto, como regla general, pregúntate si realmente pagarías para reemplazarlo. Si lo perdieras en un incendio. Una de las ventajas de tener menos cosas es que te permite ahorrar dinero. Aún así, suponiendo que puedas pagar lo básico, como la comida, el alojamiento y algunas actividades culturales y de ocio, más dinero no necesariamente equivale a una vida mejor. El dinero puede significar más estrés debido a las opciones que ofrece y al aumento de las expectativas. Sin embargo, si te sobra más dinero como resultado de comprar menos cosas, podrías optar por trabajar menos y, en cambio, tener más tiempo para ti y tu familia. En la crianza minimalista, la pregunta cambia de, ¿tengo suficiente dinero? Ah, ¿realmente lo necesito y no solo porque otros lo tengan? Hacer un seguimiento y planificar cómo gastas, y ahorras ayuda a eliminar el estrés del dinero, pero también debes simplificar tu configuración financiera. ¿Realmente necesitas más de una tarjeta de crédito? También puede educar a sus hijos sobre cómo administrar el dinero, ayudándoles a entender de dónde viene y cuánto cuestan las cosas. La educación no se trata solo de la escuela, sino que la escolarización se hace más fácil cuando se aborda de manera diferente. La educación siempre es un tema candente y genera mucho estrés para los padres, quieres que tu hijo esté en la mejor escuela, tenga juguetes estimulantes, pueda leer lo antes posible, tocar un instrumento antes de la escuela y hablar varios idiomas. Es hora de abandonar estas expectativas. La crianza minimalista abarca el aprendizaje continuo y, una vez que se dé cuenta de que su hijo aprende todo el tiempo, ya no estará bajo la presión de encontrar la escuela perfecta. Parte de la educación continua significa cultivar la curiosidad en sus hijos. Puedes hacerlo escuchando diferentes tipos de música o llevándote a casa comida nueva y emocionante, por ejemplo. Pueden ir juntos de compras al supermercado y dejar que sus hijos elijan lo que quieren comer. Fomente la responsabilidad y la independencia, y hágales sentir que se valoran sus decisiones y conocimientos. Recuerde que el aprendizaje diario es vital, y el entorno familiar es al menos tan importante como el plan de estudios escolar de su hijo. Las escuelas son entornos educativos centrales, pero no lo son todo, deben ser compatibles con la vida cotidiana real. Los viajes largos a la escuela, los altos costos de vida y las largas distancias entre amigos, por ejemplo, deben tenerse en cuenta al elegir las escuelas. Hay algunas estrategias adicionales que facilitarán el año escolar para toda la familia. En primer lugar, los deberes son de tus hijos, así que trata de alejarte de la tarea. Luego, involúcrese con los maestros y la comunidad escolar. La escuela es un esfuerzo de equipo y todos los padres participan juntos. Conozca a sus compañeros de clase o sea voluntario en la escuela, y descubrirá que los asuntos relacionados con la escuela se vuelven mucho más agradables. Recuerda que no debes tratar de ser perfecto, cada pequeño paso o esfuerzo es grandioso. No se sienta como un fracaso solo porque no puede preparar el desayuno todos los días o ser voluntario en la escuela. Elige lo que te haga sentir bien. Ahora que has resuelto la escuela, ¿qué pasa con el tiempo fuera de la escuela? El tiempo de juego y las actividades extracurriculares son muy importantes. Pero no deben planificarse de manera demasiado estricta. Con tantos libros sobre qué actividades extracurriculares y de juego son mejores para su hijo, ¿cómo elige? No lo hagas. Los niños necesitan tiempo para jugar, pero en lugar de seguir un plan estricto, lo que más importa es incluir el tiempo de juego en su horario y hacerlo simple y divertido. No tiene que jugar con sus hijos cada segundo, debe permitir que jueguen de forma independiente. Esto requiere menos juguetes, reduce el desorden y deja espacio para una mayor creatividad. Incluso las tareas domésticas pueden tener un elemento lúdico, y no es necesario que las distingas del juego. Entonces, ¿qué pasa con todos estos artilugios que estamos rodeados? Los juguetes electrónicos a menudo se consideran una bendición mixta. Algunos dicen que dañan la creatividad, mientras que otros sostienen que ayudan a los niños a desarrollarse. Pero no tienes que estar firmemente en ninguno de los dos bandos. ¿Qué tal encontrar un equilibrio que se adapte a su familia? Si a tus hijos les gustan algunos aparatos, intenta hacer que desarrollen sus propios juegos con ellos. Sin embargo, recuerde que los aparatos electrónicos son sólo un tipo de actividad que su hijo puede realizar. También es importante salir a los bosques y las playas o usar juguetes de madera. Estas actividades pueden estimular a su hijo y permitirle aprender a jugar sin juguetes comprados en la tienda. Lograr el equilibrio adecuado entre las actividades extracurriculares es un proceso y es mejor mantener la mente abierta. No existe un enfoque universalmente perfecto, así que déjese llevar por los intereses de su hijo. También ayuda a cuestionar su motivación para realizar actividades extracurriculares, por ejemplo, ¿sólo usted quiere que su hijo toque el violín? Sólo si le das a tu hijo espacio para que se ponga en contacto con sus sentimientos, descubrirá sus propias pasiones. Y talentos. Esto no significa que no debas alentarlos si les falta motivación, sino que siempre debes escucharlos y preguntarte por qué los presionas. Las comidas compartidas son una excelente manera de que su familia se conecte. ¿Te estresas incluso pensando en tus próximas vacaciones, en tu próximo cumpleaños o incluso en la comida de mañana? Con un poco de crianza minimalista, no tienes que hacerlo. Preparar una comida variada, nutritiva y sabrosa puede parecer un gran esfuerzo, pero no es necesario ser un chef gourmet para lograrlo, basta con que sea sencillo. Comience por planificar y comprar con anticipación. Si encuentra una receta sabrosa para toda la familia, hágala con regularidad. También puede hacer que sus hijos participen llevándolos a comprar comestibles. Esto puede ser estresante, pero también es una excelente oportunidad para educarlos. Cuando vaya de compras, busque productores locales de verduras. Esto a menudo significa conducir menos, y puede mostrarles a sus hijos de dónde vienen las verduras, lo que los mantendrá interesados en comerlas. Cuando se trata de comidas, simplifica la preparación y la presentación y, en su lugar, céntrate en la conversación y la conexión que tienen lugar en la mesa. Emplea algunas reglas básicas y asigna a cada uno una función que desempeñar, lo que generará un sentido de conexión familiar. También es una buena idea centrarse en las comidas de fin de semana, cuando es más fácil comer todos juntos. Y recuerda, si no te gusta cocinar, no te obligues a preparar comidas complicadas. Cuando entres en el ritmo de la crianza minimalista, te darás cuenta de que gastas menos dinero. Ya no te compararás con otros padres y, por lo tanto, podrás dejar de comprar cosas sólo para seguir el ritmo de ellos. Usa este dinero ahorrado para crear recuerdos duraderos para ti y tu familia, haz un viaje, ve a un concierto o haz cualquier otra cosa que te parezca mejor. Del mismo modo, cuando viaje, tenga cuidado con la programación excesiva y manténgase abierto a nuevas oportunidades. Viajar es una forma fantástica de abriros a ti y a tus hijos a experiencias que no forman parte de la rutina diaria.